¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal de YouTube, Los Secretos de mi Jardín. Mi nombre es Katy y en esta ocasión les voy a enseñar cómo limpio yo mis suculentas que no tienen pruinas y mis plantas para que estén bien bonitas, limpiecitas y brillositas. ¡Ojo! Este es un tutorial para suculentas sin pruinas. No puedes hacer esto si la suculenta tiene ese polvito blanco que ya les voy a mostrar para los que están comenzando en este mundo, pero el árbol de jade, las orejas de shrek, los onion no tienen pruinas. Entonces, ¿qué uso? Voy a utilizar agua y voy a utilizar aceite de neem. El aceite de neem no lo voy a utilizar como pesticida, insecticida, sino lo voy a utilizar para limpiar. Porque al ser un aceitito deja bien bonitas las plantas, ¿ok? Y así me sirve de una vez como prevención. Ojo, yo les estaba hablando que yo ya estoy en otoño y estoy porque comience mi invierno y ya me están cayendo heladas, etcétera, etcétera. Entonces, no puedo hacer muchas cosas y no puedo hacer esto los días que va a caer helada, ¿ok? Si va a caer helada en tu zona, tienes que checar bien la temperatura y hacerlo un día donde las temperaturas no vayan a bajar por debajo de los 10 grados, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a utilizar agua y un cepillito de dientes de cerdas muy suaves. Y voy a acercar aquí esta hermosura de jade que tengo. Y si ven, él está muy sucio. Entonces, yo sé que es tedioso, pero esta es la forma de hacerlo. Tengo que limpiar hojita por hojita, ¿de acuerdo? Esto es para quitarle todo el sucio, el polvo y también aquí lo que suele pasar es que las moscas suelen venir a hacer sus travesuras. Y me la dejan llena de puntitos y tengo que borrárselas. Esto no lo hago muy seguido, lo hago cuando realmente la planta ya lo necesita, pero es importante que estén limpiecitas y bonitas y que no tengan mucho sucio en sus hojas porque les cuesta más respirar, hacer la fotosíntesis a las plantas cuando ellas están muy sucias. Entonces, vamos a ir limpiando. Bueno amigos, ¿qué les puedo decir mientras voy limpiando? Ay, pues ha pasado de todo un poquito. Ahorita les muestro algo hermosísimo que me mandó una amiga y suscriptora desde España. Es una belleza, ¿eh? Ya se las voy a mostrar. Me hizo tan feliz cuando me lo mandó. Ella se llama Patri. Muchas gracias, Patri. Está muy hermoso. Esto es lo que me mandó Patri. Miren qué hermosura de macramé. Es una cosa demasiado bonita. Me lo mandó desde España. Muchas gracias, Patri. Muchísimas gracias. Y bueno, seguimos limpiando. Importante, mientras hacen esto, que aprovechen y sí quiten cualquier sucito y sirve para revisar de una vez si tenemos cochinilla. Se dé agua cuando estén también haciendo esto, ¿de acuerdo? Porque le vamos a dar un buen baño. Ay, que no se me vaya a mojar la orquídea. Vamos a ponerla aquí. Le vamos a dar un buen baño a esta belleza y la vamos a dejar impecable. Ojo, esto lo puedes hacer con tus plantas de interior. Lo puedes hacer con cualquier planta que no tenga el polvito, este protector, que son las pruinas, ¿de acuerdo? Y es muy importante que sí, que sí le limpies las hojitas a tus plantas, que las mantengas limpiecitas. Porque si no las mantienes limpiecitas, ellas empiezan a ponerse tristes, a enfermarse, son más propensas a plaga, etc. Aparte, no se ve tan bonito como deberían verse sus hojas brillantes y limpias, sin residuos, ni sucio, ni polvo, ni nada de esas cosas. Esa es una cosa de mucha paciencia, pero los que amamos las plantas y la jardinería, pues tenemos la paciencia de hacer esto. Esta es la forma en la que yo lo hago. También lo puedes hacer con un trapito, ¿de acuerdo? Y también lo puedes hacer para tus plantas de interior. Mi abuelita lo hacía con un aguacate ya pasadito. Y con ese, después de limpiarlo, le dábamos brillo, porque el aguacate es un aceitito natural. Pero eso solo sirve en tus plantas de interior, ¿ok? Las que no les pega el sol. Porque esos aceititos así pueden quemar las plantas. Y es muy importante que a los arbolitos de jade, o al arbolito de jade, pero el que es el gollum, el orejitas de Shrek, pues, lo mantengas bien limpiecito. Eso es muy importante. Sin nada de susito ni nada. Y lo vamos limpiando todo. Muy bien. Y después, lo que hacemos es quitarles el exceso de aceite de neem. Y ya lo regamos bien, lo lavamos bien. Y va a quedar perfecto. Asegúrense muy bien de revisarlo. Que no tenga cochinilla, que no tenga ninguna de esas cosas. Ay, miren qué belleza. Está hermosísimo. Y de una vez, dejé esta para quitarla ahorita. Le quitan cualquier hoja que no esté sana, ¿de acuerdo? Eso forma parte de la limpieza. Y listo. Ya quedó nuestro arbolito de jade impecable. Y listo. Muy bien. Entonces, lo voy a colocar acá atrás y vamos a pasar con una orquídea. Muy bien. Entonces, aquí tengo esta hermosa orquídea, que es un zapatito de Venus. Miren qué hermosa. A ver, la voy a acercar. Miren qué belleza de orquídea. Es una lindura. Y vamos a aprovechar para darle una buena limpiada a esas hojas que están sucias, llenas de polvo, de suciedad de las mosquitas, etc. Pues aquí hay muchísimas mosquitas, porque como yo vivo en el campo, pues la gente tiene gallinas, etc. Entonces suele haber exceso de mosca. Entonces vamos a aprovechar para quitar eso que impide que la planta se vea bonita. Esa es una cosa. Y lo otro también es que hace que a ella le cueste más trabajo hacer la fotosíntesis. Y esta limpieza es muy importante. Yo la hago mínimamente una vez al mes a casi todas mis plantas. Es la forma en la que yo checo que no tengan cochinilla, no tengan plaga, no estén sufriendo. Veo que estén bien, estén limpiecitas, puedan hacer su fotosíntesis. Ya saben que ellas a través de la fotosíntesis es que toman los alimentos, etc. Entonces es muy muy importante que sí quede bien limpiecita, ¿ok? Vital, vital. Bueno, ¿qué les puedo contar? Hoy mismo voy a hacer de una vez el video de las flores de día de muerto. Aquí tengo unas ahí atrás, no sé si se alcancen a ver. Se llaman zempasúchil en México y son muy importantes y muy queridas en nuestra tradición y cultura para estas épocas. Muy importantes. Y les voy a enseñar cómo hacer para el siguiente año ustedes mismos cultivar su propio zempasúchil sin necesidad de tener que comprar de nuevo. A menos que quieran comprar, también es válido, ¿eh? Porque es válido si quieren comprar más. Ahí yo no tengo autoridad para decirle a nadie, no compré más plantas porque yo ya tengo muchas, he comprado muchas. Ya no sé qué hacer con tantas. Pero la verdad pues me hacen muy feliz. Esto es de las actividades que a mí más feliz me hace. Y me encanta que el aceite de neem la deja brillosita, protegida, le va a hacer muchísimo bien. Pues ya estamos con esta. Ahora recuerden echarle su agüita. De una vez. Aprovechamos y limpiamos la maceta. Así matamos dos pájaros de un solo tiro. Lista con esta. Voy a colocarla por acá. Perfecto. Entonces ahora miren, aquí está este onion, que es el onion black swarkov o negro swarkov. Y está susísimo, pobre. Y le vamos a dar un baño, ¿ok? Y de una vez aprovechamos para ver si tiene plaga. Primero le voy a quitar todas las hojitas. Que están feas. Que ya no deberían estar. Yo tengo que tener mucho cuidado cuando hago esto. Porque les digo que aquí, donde yo estoy, tengo dos cosas que no son muy buenas. Uno son viudas negras. Y dos alacranes. Y aparte de todo, ya me dijeron que ya hay araña violinista. Así que espero no morir. Entonces tengo que limpiarla bien y estar atenta de ver que no tenga nada. Que sirve de una vez para ver si tengo plaga. Creo que tengo un gusanito. Me parece que está siendo comida por algún gusanito. Pero ya con este, con el aceite de neem lo vamos a acabar. Y la limpiamos todita. Toditas las hojas secas, ¿ok? Ustedes tienen que quitar las hojas secas de las plantas. Porque las hojas secas en las plantas lo que hacen es quitarle energía a la planta. Cuando una hoja ya está así viejita y feita. Y aparte sirve para acumulación de plagas y de cosas. Así que hay que quitárselo. Aquí tengo una tela de araña. Me da miedito que no sea una viudita. ¿Eres una viudita? Parece que no. Que a ella sí les tengo mucho respeto. Por no decirle miedito. El otro día sí me picó un alacrán. Pero gracias a Dios el alacrán de aquí no mata. Nada más duele. Pero sí, sí, me pica una viuda negra. Así es un problema. Porque aquí donde yo estoy, pues no voy a conseguir el antídoto. Tengo que irme hasta la ciudad y gastar un dineral, etcétera, etcétera. Así que es mejor prevenir que lamentarse. Siempre he tomado las precauciones de que no me vaya a picar nada. Ok, miren. Aquí atrás hay tela de araña. Así que aquí antes de quitar, voy a quitar pero directamente con el cepillo. Que no quiero sorpresas. Y una vez la limpiamos. No sé si ustedes saben, pero el aónium, este aónium negro, la rosa negra, la roseta negra o el aónium suarco. Su época de crecimiento es ahorita, en invierno. Esta es la época en la que él crece. Es una buena época para esquejarlo, para reproducirlo. ¡Uy! Un cosito salió volando de ahí. Para hacerle todo lo que le vayas a hacer. A él sí, no pasa nada. Con mucho cuidado. Voy a meter aquí el cepillito para asegurarme de que no haya nada. Primero, antes de limpiarle las hojas, por si acaso hay araña. Y aquí sí hay mucha tela de araña. Mucha. Así que con mucho cuidado. Señora viuda negra, si estás ahí no me vayas a matar, por favor. No, parece que es un nido abandonado. Gracias al cielo. Se fue a resguardarse a otro lugar. Y ojo, este... Yo no les tengo... No es que no las quiero o las mato. O sea, no me gustan. Las arañas es el animal que menos me gusta en el mundo. Pero sí los respeto como todo ser vivo. Pero lo que sí he notado de ellas es que si tú no le haces nada, no te hacen nada a ti. Están tranquilitas, pues. No te pican, no nada. Entonces nada más, tú ten cuidado donde metes las manos. Porque la única forma en la que te vaya a picar la viuda negra es que tú le vayas a meter la mano directamente. Así como estoy haciendo yo, metiendo la mano. Pero obviamente ya revisé que no hubiera nada, ¿ok? Ahora, si ustedes no tienen problemas con ninguno de esos insectos, pues maravilloso. Y vamos a limpiarla toda, así tal cual hicimos con el jade. Vamos a dejarla bien limpia, así que hay que quitarle toda la mugre. Ok, y después que la limpiaron todo, ya saben. Le echan su respectiva agüita para quitar el exceso de aceite de neem. Muy bien amigos, entonces, esto también lo hacen con las plantas de interior, así como la monstera deliciosa, la calatía, cualquiera de esas plantas de interior es importante. Sobre todo, si están en el interior ya de por sí, les falta la luz, les faltan muchísimas cosas. Entonces es muy importante que la mantengan limpia para que ella pueda hacer una fotosíntesis adecuada, ¿ok? Entonces eso es todo lo que vamos a hacer por este video. Los quiero muchísimo. Les mando abrazos y besos a todos por todas partes del mundo. Pórtense bien y cuídense mucho, ¿de acuerdo? Adiós.